La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad La Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad ha programado realizar una gran campaña de salud gratuita en el frontis de su local institucional en la calle Nicolás de Piero, la número 434. Siguiendo con nuestro plan de trabajo anual, estaremos realizando una campaña de salud y proyección social. El día jueves 29 y viernes 30 tenemos lo que es psicología, ortopedia, podología, masajes corporales, corte de cabello, pediculosis, medidas de depresión arterial, peso y talla, carita pintada. Y también tenemos la medida de la vista los días viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de junio, en la cual estarán, todo esto será gratuitamente. Se ofrecerá atención en las áreas de psicología, ortopedia, podología, masajes corporales, corte de cabello, medidas de depresión arterial, caritas pintadas, control de peso y talla. Los posicionales en podología vienen de Lima, seis podólogos, en la cual vienen también la ortopedia, medida de prevención de los pies para los niños, y la podología que viene en coordinación que se ha hecho con la clínica del pie para traer estas podólogas que vienen de Lima. Ese sería el día jueves y viernes. La pediculosis, corte de cabello, medidas de depresión arterial, que se da con el Cepro Domingo Mandamiento, la medida de la vista, que se da con la óptica Raquel. Los servicios se brindarán los días jueves 29 y viernes 30 de mayo, en el horario de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, comprometidos con aportar en la promoción del desarrollo humano e integral de la ciudadanía. Del mismo modo, la OMA PETA ha estrechado coordinaciones con la óptica Raquel en aras de llevar a cabo una jornada médica de medida de la vista y con la venta de monturas de lentes a precios módicos. Para el público en general, el día jueves estaremos comenzando a las 9 de la mañana, a más tardar, que esto va a durar hasta las 2 de la tarde por lo menos. Se hace una invitación a la población en general, ya que estamos hablando de la inclusión de las personas con discapacidad, para que puedan atenderse gratuitamente aquí en estos módulos de campaña que va a realizar la oficina OMA PETA, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Humano, y por qué no decirlo, con la Municipalidad Provincial de Guabra. Las personas podrán efectuarse despiste de hipermetropía y astigmatismo, despiste de catarata y carnosidad, examen de vistas lagrimales, ojo rojo, diagnóstico precoz de estrabismo y ambliopía en menores. La atención será los días viernes 30 de mayo, sábado 31 de mayo y domingo 1 de junio, en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en los ambientes de la oficina de la OMA PETA.